Tanto de tristeza Porque lo nuestro te rindó Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo solo sin ti Que seas muy feliz Deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor a quien atar Mezco tu olvido y tu esencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós Yo quiero volver y yo quiero por último decirte al amor que yo te seguiré amando Adiós Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor Adiós, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor por amor Mi error, mi adiós Y sé que nunca tú quieras volver y yo quiero por último decirte al amor que yo te seguiré amando Adiós, mi amor Voy con esta canción que escribí para ti Adiós, mi amor 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 Adiós, mi amor